seguramente es algo que os estaréis preguntando no 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 he cambiado de distro es una review ok es una revisión para youtube para ver la distro no he cambiado de distro ministro es char plasma venga voy a decir esto todo lo que me quede de vida aquí en youtube todo cada nueva review qué tal chavadiría cómo estáis aquí estoy en ubuntu lunar lobster lunar lunar lobster en su versión de desarrollo ok me he bajado nada hace un rato hoy estábamos a 18 de marzo son las 12 y 1 según marca esto me he bajado la daily build la compilación diaria la generación de isos diaria que tiene fecha fecha del 18 y estamos a 18 es decir que es una iso que han subido hoy esta mañana a las 8 y 13 pone aquí aquí ok 4,4 gigas me bajé una iso anterior el otro día y ocupaba 5 gigas y pico se ve que esta gente ha dicho coño esto es muchos gigas vamos a quitar la han dejado en 44 bueno digo voy a probar a ver qué tal qué tal qué tal muy bien con local lo más viajado se entenderá viene con el tema muy feo un fondo pantalla muy feo y yo le he puesto este fondo de pantalla y los iconos se lo ha puesto en tema oscuro y le he puesto el tema oscuro y el acento del color en azul pero por defecto viene muy fea muy fea vamos bueno ya que estamos aquí vamos a dar a poner como como viene por defecto le quitamos bien aquí y viene 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 donde está abriendo apariencia viene aquí en tema claro ok y vendría así así mayormente y el fondo de pantalla pues vendría esperad que que os lo ponga que este es el que han puesto ya viene el cigala atrás atrás el cigala eso será un lunar lobster de toda la vida yo llegué mercadona digo oye a la pescadera ponme el lunar lobster y ya está bueno dicho esto no sé si dejarla así para que la gente identifique el color con ubuntu pero bueno voy a dejarla así pero ya habéis visto que la he cambiado comentaros 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 ubuntu lunar lobster viene con el carnet está buil está bill buil como se dice muy bien viene con el carnet 610 todavía todavía porque aquí en esta noticia de oh my god punto mg punto dice que va a venir con él el que esta nueva luna lustre 23 34 vendrá con 62 todavía todavía no no viene la pondrá la mejor en la beta o en la versión final no lo sé no lo sé pero bueno y aparte de eso que vendrán con muchas cositas nuevas bueno cositas nuevas con ya sabéis una poquita más de tal y cual no para los intel a verla hay que trae el soporte el carnel ese el carnet ese nuevo que va a traer del 62 no pero si nos vamos a otra noticia a ver qué pasa por aquí esta gente bueno aquí no cuenta nada más o que esta gente se ha echado de barriga pero bueno ya os digo yo que viene con el carnet 61 está buil en la build de fecha de hoy que trae nuevo ya la veo como siempre al menos en el aspecto externo es como siempre no es decir que no me genera me trae con como como fedora 38 beta traje 944 rc vamos a verlo ahora no no voy a enseñarlo porque está si habéis visto este este vídeo de fedora no instale fedora 38 sino antes de ver este vídeo por dios ahí metí un clima y sin darme cuenta pero os lo juro que fue sin darme cuenta no pensé pero bueno pero luego pongo de revisión en español de fedora 38 hay que no escriba de 100% y y agenda 44 igual que trae esto no si nos vamos aquí por ejemplo no vamos aquí la tenía abierta acerca de aunque vamos a quitarnos ya veis donde está aquí ubuntu lunar que no me 44 no me 44 rc con guaylan el carnel 610 16 ok no viene con 62 todavía está buil respecto a pagar yo creo que si traerá para igual por defecto no como hacer verde audio por defecto vamos a verlo el son server para igual 0 365 y casi 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 el último es el 66 a lo mejor lo más era más adelante y es y aquí ya veis que de pulse adiós no ponen y no siquiera antes ponía alza ya es pulse adiós no para igual y es pues ahora pulsado ha desaparecido por qué por qué señor por qué porque armé segurado de la gente yo no me voy de pulse adiós por dios ahora que vais a hacer criatura del señor bueno yo no con todo mi respeto pulsado evidentemente que nos ha nos ha dado servicios muy buenos años porque no viene nada instalado pulse adiós nada 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 con la niña tras accidente que no patrocinan este vídeo pero bueno ya veis que para igual en su versión 0 365 por la rima de la inco y bueno que más lógico nos de un tú me estoy acostumbrando es que si es que esto no vamos a verlo porque esto es igual no viene como en fedora en el archivito el archivito que se encarga de os acordáis que en fedora o enseñe que me ocurre ahí mostraba de manera independiente la entrada número 1 entrada número 2 como canales mono eso como canales mono eso es un archivito de alza y que evidentemente aquí ya sabéis que alza viene a nivel de kernel que se encuentra de teme aquí aquí ubuntu nos vamos al directorio raíz en fedora dije que iba a enseñar pero se me olvidó bueno directorio raíz usr share share nos vamos a alza nos vamos a UCM aquí no alza a UCM2 UCM2 y aquí hay aquí veis muchas configuraciones de tarjeta de audio etcétera confecciona distintas cosas el archivito de configuración y una carpeta que pone usb audio y en fedora está todo lleno de marcas que decimos tú que si ocurra y que si no sé qué que si esta que tiene juan faulas como se llama que yo la tuve también la euforia la beringer aquí en ubuntu tiene muy poquita cosa se ve que compilan el archivo un alza ufm con como poca cosa por aquí no y aquí en fedora traía una carpetita que ponía fue ocurre y dentro los archivos de configuración por eso me salía la focus right aquí nomás aquí sólo viene del gigabyte go xlr lenovo y real tic real tech qué pasa con los demás aquí tiene un archivito genérico más o menos y aquí va metiendo cosas genéricas pero no nos falta nos falta nos falta el aliento la fuerza de la pan tan las ganas de verte el encanto de este topa que nos falta hay marcas entonces por ese lado me gusta más fedora para gente que nos gusta el audio no porque no falta y no y no me sale como yo quisiera bueno ya veis que he instalado también en lo que yo siempre instalo esto y también instalo el boom esto es una cosa tremenda que se roncha sobre el pipi guardé vivo pero bueno que por lo demás ubuntu viene con firefox me el firefox debo decir haciendo honor a la verdad acerca de firefox porque no me sale aquí que veamos aquí está viene en su última versión 1110 en por supuesto en snap snap de ubuntu si notado en la tienda es una bastante rápida todo hay que decirlo en honor a la verdad está bastante rápida no no he tenido update para instalar un tú porque ahora no abre ahora me ha dejado por por mentiroso pues oscuro o lo juro por snoopy que la vez anterior ha abierto y ahora no abre esta es una ruina lo que decía el firefox ahora no abre siquiera no abre el firefox y recordar que una daily build que no es la versión final en ojo en tampoco vamos a reírnos ahora de junto eso nos reímos pero para otras cosas el firefox de vez en cuando se me pone negro pantalla es negra y ya ni abre ni cierra tengo que matar el proceso también vuelvo a repetir que es una daily build que más que más le he instalado evidentemente la tienda de snap fijaros que tiene un tipo de problema que me estás container pero hombre canónica os va a ir al sitio de snap que ya lo he dicho me lo voy a enseñar ahora con buscadlo nosotros en google snap ubuntu y en el sitio de flash pack snap perdón flash pack flash pack flash pack lo siento lo siento flash pack que me equivoca no volver a hacer lo siento mucho me equivoca esta es la tienda de flash pack y esta es la ubuntu snap vector flash pack pues os vais al flash hub.rg a flash pack.rg o ponéis en el buscador ubuntu flash pack y os sale y aquí va de maravilla aquí va todo no pues yo que sé aquí podemos poner por ejemplo el boom a lo que yo está lado de aquí y veis aquí y lo desde flash hub instalado y ya está pero la extienda snap no quiere abrir seguramente tendrá el fallo que tenías acordáis un fallo que dio que yo di muchos vídeos hice muchos vídeos que me sirvió para ganar dinero en youtube entonces vamos a cómo se ejecutaba aquella orden snap store o estores simplemente ya no me acuerdo orden una encontrada quiso decir snap store snap store está preparado míralo ya ha abierto o abrido el canalla ahí ya tenéis a mí me da mucho gracia que siempre salga esto en la portada él la activa está hablando pero bueno que me ha ido bien no he instalado nada vamos a intentar instalar algo por ejemplo spotify de snap que que va bien lo que vamos a darle lo que se merece y dentro de spotify marcáis buscáis uno que pone lates edge ok el de la rama es que es el último y le dais a instalar ponemos nuestra contraseña taca 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 y vamos a ver si instala bien veis que ha instalado rápido es flash pack se tarda un poquito más porque flash pack si tiene que instalar un paquete tiene que instalar todo el paquete de los dependencias de flash pack etcétera 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 si es dejándome mucho de genoma si es de plasma mucho de plasma todo lo que compende todo lo que contiene el lo que sería el contenedor contenedor y con cuchara lo que va dentro de flash pack ahora se ha descargado rápido pero ahora está instalando y se está dejando de caer una poquita pero bueno todo sea por la por la vez por la ciencia no para el amor a la ciencia aquí vais libre office que viene con los nuevos iconos o iconos ok y bueno pues aquí pues escribís cosas hola saqué bola yo nunca he usado el libre office mi vida también lo digo lo tengo ahí pero no tengo y en algunas distra que no viene instalado ni lo estado yo con el editor de texto me conforme y no necesito más porque porque yo no requiero suites informáticas porque para el tractor no me hace falta pero bueno veis que se abre bastante rápido libre office aquí spotify se ha abierto ya entonces vamos a a ver si abre venga spotty spotify vuelvo a recordar que es una versión de una daily build una muy diaria es una versión desarrollo que no es todavía una versión final spotify donde estás ábrete no se quiere abrir sí o no una de dos o bajas tú o subo yo venga a ver le vamos a dar otra vez ahí está que ya sabéis que el cartero siempre llama dos veces y spotify también y veis que eso una vez que spotify ya coge agarra carrerilla pues ya no hay quien lo parece imparable y aquí tenemos el típico cartelito que estoy poniendo de captura de pantalla del vídeo asentamos ubuntu 20 304 muy buenos pero bueno pero interno si quieres que envíe vamos a enviar informe si no informamos a los desarrolladores entonces cómo se van a enterar de que está fallando es una es una versión de desarrollo repito daily build versión de desarrollo no regreso de un tu canal que es lo que se ha averigado el gis console y eso que es bueno vamos a meterlo no me dejado que marque que es lo que quiero ignorar venga que es lo que es lo que ha craseado aquí todo esto bueno si entendéis para le dais un vistazo y dice bueno pues todo ya de esto vamos a enviarlo a desarrollar venga ahí está enviando información programas telemetría un tera venga ahora me lleva aquí para que yo me registre y yo le de fuga que no tengo yo un tú aquí no tengo yo de esto aquí no tengo yo cuenta no cuenta yo no me voy a sacar para esto porque esto no un vídeo review bueno ya está chiquillo que más genoma ya digo para que voy a enseñar si ya lo habéis visto mil veces es decir esta genoma y 42 rc y mi equipo en la media de raíz en el es limbo van a m de raíz en y lo demás es lo demás es un 42 aquí por ejemplo si me dado cuenta que multitarea viene activado esquina activa en fedora con congénome en vanilla no lo demás es que no me tampoco hace falta que veamos mucho por aquí aquí pues tiene si hacemos clic derecho por aquí tienen para esto para el escritorio archivo de la terminal cambia fondo etcétera la el iconito hay un bajo un bug el iconito por ejemplo preferencia con el escritorio que también pasa desde creo es que desde la versión 2204 que dice mostrar capeta personal por ejemplo cuando está mostrando siempre se queda aquí abajo tienen su sano juicio quien demonios quien record solis quiere la carpeta y la carpeta se pone aquí o se pone aquí pero no se pone ahí y ahí aparece esta la ley y esto viene pasando de hace un par de versiones de ubuntu atrás pero bueno es una cosa que si se venga a fragar por ahí y la quita sí y ya está y lo demás pues esto la nueva leña de esta leche como se llame de notificación de genome pues bueno que podéis en picar aquí ver la conexión por ejemplo aquí tenemos el chino furioso si es cableado pero existe he repetido en fedora también lo es que ya me quedo sin chistes en la wifi o de wifi los modos de energía conocer a mí a bluetooth luz nocturna y dar y dar ex tal el que usa dar vader y aquí tenéis pues como enseña en fedora aplicaciones que están corriendo en segundo plano que en este caso escupe graf ok ya para terminar no creo que esto merezca la pena yo la había una punto la misma de siempre la misma punto de siempre para que voy a engañar no veo nada digamos un a gusto y siempre ha terminado me voy a poner el modo oscuro donde yo estaba al principio porque es que no me gusta me voy a apariencia me pongo aquí azulito y se está se está como congelando un moradito azulito venga y el fondo de pantalla me voy a poner cuál dije este mismo a ver qué pasa esto es otra cosa ya bueno voy a estar junto 2304 versión de desarrollo daily build recordar lo siento a ser pesado pero para que la gente diga según tú y de momento de momento está ahí se viene con el carnet 6 1 y ya veremos más adelante seguramente dentro de estamos a marzo 18 en una semana dos semanas saldría la beta y luego la final y ya está ubuntu es ubuntu y a ti te encontré en la calle otra cosa no me gusta si me gusta me van gustando vuelvo a repetir los iconitos los iconitos los iconitos van tomando forma los yarus los yarus los yarus van tomando forma poco a poco lo que me van gustando los iconitos la terminal también me gusta como como la me gusta el color de la terminal me gusta me gusta todo que decirlo si me gusta me gusta tampoco vamos a hablar malamente de un tú si te gusta una cosa que decirla con él hay que decirla ya está así que venga sabería un tub 20 304 la mel es la luna lunar la medalla una madre mía como se dame la luna lunar luster luna luster 944 rc es aquí la inversión candidata no a la versión final de genome ya la pondrán cuando salga y ya está y que queréis y el carnet 6 1 ya pondrán 62 también más adelante y ya está ok venga nos vemos clic campanita suscribe manda este vídeo a todo el mundo a todo el mundo hasta tu cuñado ese de real madrid y que más quiere hay recordar que hoy hoy a bueno esto es que va después no no recordes ya porque esto ha salido después del vídeo no ha dicho nada olvidarlo